Un nuevo debate abrió el presidente de la república, Gustavo Petro, esta vez al expresar a través de su red social X la propuesta de un sistema de transporte público gratuito en las grandes ciudades del país. El presidente manifestó que este nuevo sistema sería aparentemente gratuito, sin embargo se pagaría a través de la factura del servicio de energía. Esto acabaría el déficit que tienen las empresas de este servicio, así como las muertes, al intentar colarse y habría mayor fluidez al momento de utilizarlo, ya que no habría controles de las tarjetas al ingreso. Uno de los que se pronunció al respecto fue el representante de la cámara, Miguel Polopolo, señalando que la decisión que pretende tomar Petro es descabellada. El jefe de estado menciona que el costo de servicio público de transporte sería pagado por toda la sociedad y que si bien los más pudientes no utilizarían el servicio, subsidiarían a los de menor ingreso. El jefe de estado menciona que el costo de servicio público de transporte sería pagado por toda la sociedad y que si bien los más pudientes no utilizarían el servicio de transporte público de transporte público de transporte público de transporte público.